La avanzada sobre servicios públicos y derechos para la población, como la educación, la salud pública en la Argentina, empieza a notarse y empieza a tener sus consecuencias en los territorios. La esencialidad votada en el Congreso empieza también a expresarse en las provincias. En Neuquén llevan ocho semanas de lucha y de medidas de fuerza los docentes. Y nos acompaña Angélica Cano, ella es docente de Neuquén y forma parte de ATEN, que es el gremio docente de Neuquén. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos, Diego, por el espacio, por ayudarnos a intentar romper este cerco mediático de esta lucha que llevamos, como decís, de ocho semanas. Bien, difícil, me imagino llevar ocho semanas de lucha. ¿Cuántos días de paro decías? Veinte días. Un montón de tiempo. Un montón de tiempo, sí. Complejo, me imagino, en las rutas por momentos, tratando de explicar en las aulas, ¿no? Sí, sí, empezamos. O sea, en realidad, si bien Neuquén se destaca por la lucha del Sindicato de Trabajadores de la Educación, esta huelga en la que estamos ahora es producto de un ataque del gobierno, es el gobierno el que inició el conflicto, aprobando una ley en la legislatura que ataca los derechos laborales, de un plus extorsivo, del presentismo. Ya hay otras provincias que lo tienen, que lo vienen sufriendo, y que tiene como objetivo atacar en primer lugar el derecho a huelga. Pero en el medio de eso, ataca derechos adquiridos, algunos de ellos en la conocida huelga del 2007, que fue cuando asesinaron al compañero Carlos Fuentealba. Quiero decir con esto que son derechos muy caros para nosotros, que nos llevaron décadas, y por eso las asambleas masivamente, para nosotros asambleas de 2.500 personas son asambleas muy grandes, plantearon la necesidad de resistir, y por eso estamos en esta huelga, que todavía continúa, y que no hemos logrado que el gobierno retroceda con el ataque que, porque además descontó, digamos, continúa el ataque hacia los trabajadores de la educación. Esto, a ver, ustedes realizaron medida de fuerza, tuvieron como respuesta extorsiva, que les descuentan el día. Ahora, ¿qué es lo que inicia? ¿Cómo inicia este reclamo? Por ahí la mayoría de gente que nos esté escuchando no lo sepa. ¿Qué es lo que reclamaban en un inicio? Bueno, quizás, un poco para contextualizar, yo vengo de la provincia de Neuquén, que es una provincia de Vaca Muerta. O sea, salen todos, digamos, los titulares por la cantidad de plata que produce, por los millones, más de 400.000 barriles de petróleo por día. O sea, estamos hablando de ganancias extraordinarias. Pero es la provincia de las desigualdades. Así como está la Vaca Muerta y los grandes hoteles de las multinacionales, tenés al lado una toma donde no hay gas, donde no hay luz, y donde los trabajadores de la educación ganan 650.000 pesos. Es un salario para un trabajador. En Neuquén es muy poca plata porque un alquiler sale 400.000. Y a principio de año el gobierno decía que no tenía plata y se comió la inflación el 25% de enero. Luego, antes de que comience el receso invernal, impuso un 15% en forma de plus y de presentismo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros teníamos dos derechos muy importantes. Uno era que si una compañera, mujer, sufrió una situación de violencia de género y era suplente, el Estado debería garantizar, mientras durara la suplencia, el salario. No importaba si caía la razón por la cual ella era suplente. Si una compañera embarazada tomaba otro cargo y tenía dos días de suplencia, el Estado durante seis meses tenía que pagar ese salario. Son conquistas muy importantes para nosotros. ¿Te imaginarás? Nosotros somos un sindicato, más de 80% mujeres. Bueno, el gobierno se metió con eso. Por eso las asambleas votaron parar, para que el gobierno retroceda en esa ley del presentismo. No queremos la ley 3447, que es la ley que votó la legislatura. Entonces, lo que estarían perdiendo por lo que inició el conflicto tiene que ver con esto, ¿no? Esta serie de derechos que se habían adquirido hace ya, ¿cuánto? No, décadas. 15, 17, 18 años. Sí, sí. Son, desde todos los que fuimos adquiriendo, fueron de luchas muy grandes. Por eso nombraba las del 2007. Bien. Me decías, ¿cuántos 600 y pico mil pesos gana un docente? 650 mil, uno que ingresa. Si uno lo compara con el resto de los salarios del país, primero que no es el más alto. El gobernador ya lo sabe Figueroa, pero él lo sigue repitiendo. Pero de todas maneras, siempre que uno compara salario, tiene que compararlo con el costo de vida. Exactamente. Bueno, si vos tenés un alquiler de 400 mil pesos, las tarifas son caras, la alimentación es carísima, obviamente a ninguna compañera le alcanza para vivir. Claro. Me imagino, además, en la provincia tienen que competir con otros salarios, por ejemplo, el petrolero, que ya esté bien, que gane bien. Sí, y ni hablar los diputados que ganan millones. Los petroleros ganan muy bien, sin embargo, están súper explotados. Sí, claro. Paréntesis, en el gobierno de Macri le metieron la adenda petrolera, le cambiaron las condiciones. Por eso, dos por tres, ustedes verán en las noticias que muere un petrolero trabajando, porque tienen que trabajar con más viento, en otras condiciones, horas de más, alejado de su familia, porque pasan 15 días en el campo con la familia. Entonces, uno dice, ¿gana bien un petrolero a comparación de lo que producen, de la ganancia que producen? No. Sí, es como cuando se habla de los camioneros, que están viajando todo el día fuera de la familia, fuera de la casa. Exacto, pero sí todo tiene precio petrolero, es decir, el alquiler, la comida. Entonces, todos los que no trabajan en petróleo la están pasando muy mal. Por eso también, digamos, aunque no hay una huelga general en Neuquén, y la huelga es docente, y uno podría decir, están aislados, yo diría que no estamos aislados. Porque el gobierno no ha logrado movilizar a lo que ellos llaman la comunidad educativa, al resto de los trabajadores contra los docentes. Ha convocado marchas, y no va nadie. Nosotros vamos a volantear a las ferias, a los barrios, acerca de las escuelas, y la gente, obviamente, no está contenta que haya ocho paros de semana, pero nos recibe el volante y nos cuenta lo que le pasa, que no le alcanza para la garrafa, que no le alcanza para comer, que no le alcanza para las zapatillas. Entonces, yo diría que hay un apoyo pasivo, porque este gobierno no resuelve ninguno de los problemas de la población. Bien. Angélica, a ver, vos sos docente, das clase, digo, me imagino... Ahora estoy en mi cargo, sí. ¿Estás en tu cargo? Sí, en mi cargo sindical, pero mi cargo de base es de... soy directora de una escuela. Directora de una escuela. Sí. Y me decías, dabas clase de... De inglés y, bueno, Mapudumún. Bien. Que es la lengua del polo mapuche, claro, por las dudas. Claro, no todo el mundo quizá lo sepa. ¿Qué te encontrás también entre las familias que acceden, que van a esa escuela pública en la capital de Neuquén, si no me equivoco? ¿Qué encontrás, digamos, más allá de la cuestión que están sufriendo ustedes los docentes a nivel social? ¿Y qué lugar también representa la escuela, tu escuela, para esos chicos que asisten? Bueno, esto lo cuentan todas las compañeras. A medida que se agrava la crisis, viste que está esa frase que la escuela es la caja de resonancia de la crisis de la sociedad. Bueno, ahora se ve mucho más. Las docentes cuentan, las compañeras de primaria, que los estudiantes están esperando el recreo para ir a comer el pan, porque no alcanza. El gobierno de la provincia de Neuquén ponía 120, por la lucha logramos que sea 140. 140 pesos por estudiante por día para que coma. ¿Para qué alcanza eso? Para nada. Entonces, ni siquiera toda la semana pueden tener, digamos, algo para comer. Entonces, ¿qué cuentan las compañeras? Que hay hambre. Que se la pasan juntando comida, ropa y que además la crisis social, que esto significa no tener dónde vivir, situaciones de violencia. Y además, digamos, hay un desfinanciamiento también de la salud pública. Mira, te cuento una anécdota. Nosotros también estamos en Atén-Picún, que es un pueblito chiquitito que tiene 10 escuelas. Había murciélagos en la escuela porque tampoco hay mantenimiento. Lo muerde un portero. No estaba la antirrábica en el pueblo. Casi, digamos, el compañero la pasa muy mal. Tuvieron que ir a la capital para encontrar un hospital que tenga la antirrábica. O sea, estamos hablando de una situación donde ni las escuelas ni los hospitales tienen lo que se necesita. En la escuela donde explotó Aguada San Roque. Aguada San Roque también quedó en el corazón. Ese sí quedó en el corazón de Vaca Muerta. Explotó una escuela y murieron tres trabajadores. Mónica, Mariano y Nicolás. Mónica Jara tenía 34 años y dos hijitas muy chiquitas. Su familia, por supuesto, quedó destrozada. La familia de Nicolás también. Y nosotros pensábamos que eso iba a ser un punto de inflexión. O sea, explotó una escuela, murieron tres trabajadores. Ahora las van a arreglar. La semana pasada, en una comunidad mapuche, en Colipigi, hubo problemas con un termotanque. Entonces, tampoco es que hay una conciencia, digamos, un plan de obras públicas para arreglar las escuelas. Hace 20 años que no construyeron una escuela secundaria en el oeste neuquino. Bueno, eso te iba a preguntar, porque en varias cuestiones se nota, incluso en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, que se profundizan estas desigualdades y estas situaciones sociales extremas, en muchos casos. Digamos, si es que lo ven también en Neuquén esto, evidentemente hay muchos de estos problemas que no deben ser nuevos. Pero ¿se nota o se siente que en los últimos meses...? En Neuquén, dos, de dos niños, de dos cada dos, uno es pobre. O sea, es gravísimo. 50%. Es gravísimo. Bueno, eso por supuesto que se refleja en las escuelas. Y esto aún perjudica más la situación general, porque no solamente se pierden días de clases por el paro. Hay escuelas que perdieron 60 días de clases por problemas edilicios. Entonces, la discontinuidad pedagógica, el hecho de no tener... Porque la escuela también es un lugar calentito, donde se come, donde te cuidan, donde si ven algún problema tuyo, te derivan a una salita de salud, a un hospital. La escuela también cumple un montón de otras funciones, más en una situación de tanta crisis. Lo mismo pasa con las organizaciones desocupadas. El gobierno que hizo causas, allanamientos, las organizaciones desocupadas todavía estaban haciendo ollas populares y la cola era larguísima de la gente que iba a comer a la olla popular. Por eso digo, es la provincia de las desigualdades. En ese marco general, el gobierno de Figueroa, en lugar de resolver los problemas de la gente, trabajo, salud, educación, ataca la docencia en Neuquina. Bien. ¿Hay alguna instancia de diálogo, mesa? ¿El gobierno tiene algún tipo de predisposición o no? Hubo una... En todos estos días, ellos se jactan de que no son dialoguistas. Una sola mesa de negociación donde no solamente no retrocedió, sino que... Muy de estos tiempos, ¿no? Muy de estos tiempos también a nivel nacional y acá... Por supuesto. Nosotros decimos, mi ley fue a Neuquén y nosotros nos manifestamos, decimos, Figueroa es mi ley. A mí me gusta decir, él es el mejor alumno, decimos también, de mi ley porque esto está en el marco de la esencialidad que vos nombrabas al principio. Por eso hoy también decíamos que era necesario, le planteamos a la CGT que como salió por la universidad pública, hay que salir, tiene que salir toda la sociedad porque la educación no es un problema solamente a los trabajadores de la educación. El gobernador y los diputados salieron a decir, y algunos operadores, Aten quiere dirigir a la educación, ¿no? Y nosotros decíamos, sí. Sí, nosotros queremos discutir cuánto presupuesto, qué se enseña, cómo se arreglan las escuelas. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo van a hacer? Las patronales, las petroleras. Entonces, eso es un poco lo que está en debate, está en el fondo. Y Figueroa quiere atacar a Aten porque ha sido un sindicato de lucha histórico, de resistencia, a todos los gobiernos del MPN. Entonces, no es casual que el ataque sea tan, digamos, tan claro a este sindicato. Hablabas del MPN, digamos, el año pasado la noticia que, por lo menos se vendió de esa manera, era que se había cortado con una hegemonía histórica, décadas, seis décadas, creo, ¿no? Sí. Si me equivoco. 60 años. 60 años de MPN en la provincia. Y, bueno, el reloj Figueroa aparecía como una renovación. Después nos enteramos que no, que había sido MPN. Bueno, nos enteramos, ustedes ya lo sabían, ¿no? Había sido vicegobernador. ¿Qué diferencia, si es que hay diferencia ahí entre Rolo Figueroa y quienes lo precedieron? Bueno, él subió, o sea, hizo un discurso de defensa de lo neuquino, de defensa de la jubilación. Ese fue el discurso porque la gente no lo votó para que ajuste. Digamos, nosotros por supuesto que no lo votamos y sabíamos quién era, pero además él fue funcionario de todos los gobiernos. Él es del riñón del MPN, pero con esta onda, digamos, de Milley que viene contra la casta y lo nuevo y la renovación. De hecho, en su gobierno tiene personajes bastantes nefastos. Pero apenas asumió, nosotros le cantamos una canción a Figueroa. Le dedicamos un jingle y le decimos que el bigote la asoma por detrás, que es el bigote de Sovich, que fue el que asesinó a Carlos Fuentealba. Y todo lo que ha hecho este gobierno ha sido el manual del sovichismo, atacar a los docentes, hacer una campaña tremenda, poner una cantidad de plata enorme en los medios de comunicación contra los docentes en lugar de arreglar a las escuelas, aplicarnos los descuentos. Te cuento que también en la campaña que estábamos haciendo recorrimos los sindicatos pidiendo para el fondo de huelga porque recibimos descuentos de 400 mil, de 300 mil pesos y no ser dialoguista. Ahora, como sindicato, hemos presentado en la justicia un amparo porque es inconstitucional. Sí, hay un derecho a huelga, aunque no lo crean, que nos permite a todos los trabajadores poder reclamar y pedir por lo que nos corresponde o por lo que creemos que nos corresponde. Sí, bueno, eso se está definiendo. Es una noticia quizás para este gobierno y para otros. Claro, y además es el primero de los derechos porque es con el que podemos defender todos. Pero, bueno, se presentó en la justicia y, bueno, por lo que te decía el régimen de licencias, estamos esperando en estas horas que se pueda resolver algo. Ahora, nosotros lo tenemos bien claro. Si la justicia llega a resolver algo a favor nuestro es por nuestra lucha. No creemos que sea ni por los jueces ni por la presentación. Entendemos porque la lucha es una lucha muy fuerte. Estamos hablando de ocho semanas. Empezamos con un 100%. Tenemos un 75% de paro, por lo menos en Aten Capital, que es donde estamos nosotros dirigiendo. Es altísimo. 75% de paro es altísimo después de ocho semanas. Y entonces entendemos que si la justicia da a favor, no lo sabemos todavía, pero es producto de la lucha. No porque la justicia. La justicia son los mismos que allanan a los compañeros de las organizaciones sociales. Muy bien. No sé, Angélica, por ahí querés cerrar la charla, la nota, vos, contando un poco, digamos, por qué es importante la lucha de ustedes, por qué es importante que sea una ganada. Y contándole por ahí a la gente que no es de Neuquén y que no tenía mucha idea de que esto estaba pasando, porque es verdad que hay un cerco mediático importante. Sí, las luchas de los trabajadores de la educación están en todo el país. Hubo una lucha, bueno, ahora Misiones volvió a luchar, Entre Ríos, los compañeros de Córdoba. La educación pública en el país es algo que hemos ganado el conjunto de la población. Y en Neuquén el 13,9% solamente de la matrícula es privada. Todo el resto es estatal. Nosotros sabemos que en Buenos Aires el 60% de la matrícula es privada. Neuquén está mirado como una provincia que luchan y dicen, se pierden clases por Aten. Nosotros decimos, si Neuquén tiene educación pública y tiene el 90% de la educación pública, es gracias a la lucha de Aten. Lo que estamos defendiendo es la educación pública. Por eso necesitamos que esta lucha de Neuquén gane y que se unifiquen las luchas a nivel nacional. Tenemos seguramente esta semana una cita de honor con los jubilados. Hay un ataque generalizado y nosotros pensamos como sindicato que no podemos esperar a las elecciones, porque podemos perder mucho más. Por eso necesitamos ahora un plan de lucha y llamamos a todos los trabajadores. No importa si son docentes, si tienen una hermana docente, si tienen que por ahí se puedan solidarizar. La educación pública en el país, en la universidad y en las escuelas, es algo que no le podemos entregar. Ni a este gobierno ni a ninguno. Así que los llamamos a apoyarnos, a que nos ayuden a difundir, que compartan este video, que le den un like, que le muestren lo que está pasando, porque entendemos que es la lucha de los trabajadores de la Nación. Muy bien. Angélica, no me queda nada más para decirlo. Dijiste todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a ustedes.